hola que tal amigos coleccionistas como están espero que estén muy bien el día de hoy tenemos vídeo revisión de la figura de dormammu de la web de super villans así que quédate y bienvenido a blog blister pero antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas al canal le piques a la campanita para activar las notificaciones y dejes un buen like tenemos un montón de contenido revisión de figuras marvel legends dc multiverse figuras bootleg checa mi trabajo y si te gusta mi contenido por favor deja un buen like y suscríbete al canal como siempre comenzamos revisando el empaque tenemos aquí la figura de sus accesorios y la web de chef no marvel super villans dormammu en el primer lateral tenemos un increíble arte promocional de dormammu en la parte de atrás tenemos el mismo arte promocional una breve descripción del personaje en cinco idiomas diferentes y cómo vamos a armar a chef no en el siguiente lateral tenemos el mismo arte promocional en la parte de arriba no tenemos prácticamente nada solamente el build the figure shape no y en la parte de abajo tenemos el código de barras y un montón de letritas comenzamos revisando los accesorios tenemos estos efectos de fuego ya acostumbrados en algunas de estas figuras tenemos aquí dos tonos de color este naranja y este rojo un poquito más oscuro y brillante se ven bastante bien me gusta cuando le agregan un tono adicional de color y no lo dejan con uno solo tenemos dos puños cerrados dos manos abiertas y dos manos para sostener armas o accesorios que no sea que viene el caso con dormammu pero me resultan bastante familiares estas manitas y es que son las mismas que incluye red school de esta misma web esta es con la que sostiene el cubo cósmico por ejemplo estas que son para sostener accesorios o armas son exactamente las mismas también y aquí tenemos a dormammu que me gustó un montón esta versión más clásica del personaje se parece bastante a lo que vemos en las viñetas tenemos muy buenos detalles aquí tenemos colores naranja y rojo en un plástico translúcido y la máscara esta parte de la cara del personaje tan característica en color rojo y en rayas negras tenemos también aquí el efecto de el fuego en la boca y los ojos adicional tenemos esta corona que podemos quitar tenemos aquí la abertura abajo del mentón y aquí tenemos la entrada para poder colocársela es bastante fácil de quitar de hecho a veces se cae sola entonces aquí hay que tener un poquito de cuidado para que no se vaya a perder esta pieza vemos que esta figura claramente usa el esculpido de red school de hecho vamos a hacer la comparación vemos que tenemos el mismo molde aquí no sabemos ya que son de la misma web cuál salió primero si dormammu o red school pero tenemos varias similitudes vemos que el molde prácticamente es el mismo únicamente le agregaron algunas piezas adicionales como por ejemplo esta parte de las sombreras el cinturón de hecho si el cinturón lo removemos este lo podemos remover vemos que aquí tenemos la banda esta negra que tiene aquí red school únicamente repintada en color morado por ejemplo aquí esta banda amarilla está pintada ni siquiera tiene bordes entonces podemos ver claramente que aquí únicamente está totalmente cubierta con este color todo lo demás es prácticamente igual las articulaciones los pliegues del pantalón las botas aquí únicamente están agregando estos accesorios de picos igualmente aquí están agregando estos accesorios de picos en las mancuernas aquí en la parte de los brazos están usando toda esta parte y después del codo aquí si están agregando una pieza diferente las manos ya les había comentado son las mismas se los había mostrado la parte del torso también es el mismo corte tenemos la misma forma y toda la parte de las piernas de la parte de atrás también podemos ver que es prácticamente el mismo molde todo este del detalle de los picos aquí en las mancuernas se ve bastante bien igual que el de las botas están un poquito puntiagudas eso sí la parte del cinturón si me parece un poquito simplona a pesar de que es una pieza aparte creo que aquí debieron agregarle algunos detalles como lo vemos en algunas viñetas del personaje lo que sí también me gustó mucho es esta parte de las sombreras que le agregaron la parte aquí de los picos alrededor del cuello también me gustó bastante es un muy buen detalle me gustó un montón si ya viste la revisión de red school vas a ver que las articulaciones también pues son bastante similares aquí dos puntos de articulación en la rodilla no tenemos pines articulación de 360 grados en la bota articulación en el pie hacia arriba y hacia atrás con giro de 360 grados tenemos articulación en el muslo de 360 grados articulación en el torso que es bastante regular articulación hacia atrás movimiento lateral giro de 360 grados aquí las sombreras son bastante elásticas así que no interfieren con el movimiento de los brazos dos puntos de articulación en los codos también sin pines articulación en el pivote de la mano hacia el brazo giro de 360 grados en la cintura y tenemos un movimiento de cabeza de 360 grados aquí la corona termina saliéndose un poquito también tenemos el movimiento en la cabeza hacia abajo y hacia arriba es un poquito limitado también tenemos que contemplar que está bastante grande la cabeza por las llamas alrededor y al ser el mismo molde de red school también tenemos esta articulación en el cuello bastante funcional que le da un poquito más de movilidad a la cabeza tenemos una figura que mide unos 17 centímetros de altura pero si tomamos como referencia hasta la punta del fuego de la cabeza mide unos 17.5 centímetros de alto y así luce dormammu a un lado de red school y de im scientist supreme sin duda otra gran figura de esta wave que se adhiere a la colección la figura está bastante bien supo rescatar el molde de red school que está bastante bien en cuanto a articulaciones y diseño me queda de ver un poco en la parte del cinturón creo que es bastante simplón pero la parte de las sombreras y el esculpido de la cabeza está genial por ahí me sobraron un par de manos adicionales de estas de red school para sostener las armas creo que esas no me cuadran con el personaje y en su lugar debieron haberle agregado un poquito más de efectos de llamas o de fuego parecidos a los de la buff de dormammu te recomiendo la figura si tienes alguna colección de villanos o eres fan de los personajes de doctor strange de cualquier manera te voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que vayas y cheques si quieres adquirirlo o no y ya sabes si te gustó el vídeo por favor deja un buen like suscríbete para tener más contenido de este tipo y pícale a la campanita para activar las notificaciones y hasta entonces nos vemos en el pasillo de juguetería chau chau